Hola, yo soy Regina y yo soy Ángel. Quiero platicarte sobre la importancia que tiene tu trabajo para detectar y ayudar a combatir los problemas que enfrentamos todos los días niñas, niños y adolescentes. En México somos más de 39 millones de personas, de entre 0 a 17 años de edad. Un gran porcentaje de esta población vive en pobreza, tiene embarazos que involucran riesgos de su salud, abandonando la escuela, viven en ladrilleras o basureros y están expuestos a las adicciones y a la violencia. Esto sucede todos los días en los hogares o espacios que visitas para los apoyos de los programas federales o en las comunidades donde prestas sus servicios. Por eso, el Gobierno de la República está impulsando una ruta de acción en la cual la persona más importante para operarla eres tú, al detectar los casos e informar a tus superiores y autoridades competentes para que a través de las delegaciones federales se tomen decisiones para cambiar la realidad de millones de niñas, niños y adolescentes. ¿Sabías que el problema de sobrepeso y obesidad es el que más nos afecta a las niñas, niños entre 5 y 11 años? 3 de cada 10 de nosotras y nosotros la tenemos, pero el problema no disminuye cuando crecemos y nos desarrollamos, ya que 4 de cada 10 de las adolescentes y los adolescentes de 12 y 17 años también sufren obesidad o sobrepeso. Hay acciones muy sencillas que puedes llevar a cabo para combatirlas. Algunas son... Número 1. Promueve actividades físicas en espacios públicos. Número 2. Fortaliza la importancia de una alimentación saludable. Número 3. Difunde información sobre nutrición y enfermedades relacionadas con el sobrepeso. Número 4. Da a conocer en la consulta médica el servicio para control de peso y obesidad. Número 4. Información sobre ambos temas. Trabajemos por una niñez y adolescencia más saludable. Atajos por un camino más corto hacia la garantía de nuestros derechos. Número 4. Da a conocer en la consulta médica el servicio para control de peso y obesidad. Número 4. De al amazonar. Número 5. Valor 4. La cliente el servicio para determinadas diet parts. Número 5.ECUyed sistema procedente.